La vareta está resuelta, como el y que hay otro en vuelta Ya los dejo ya me voy, que el consejo que les da En tu mano va a ir, que tus pies tan largas Ya los dejo ya me voy, que tus pies tan largas En tu mano va a ir, que tus pies tan largas Ya las dejo ya me voy, que tus pies tan largas En tu mano va a ir, que tus pies tan largas Deja todo tu pared, baila todo el mundo Ya las dejo el momento ærmetic brinه bueno maestro la figlia va a открыть ren siguen los duros menos los dos voi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!